En la actualidad, prácticamente nos despertamos con nuestro teléfono celular en la mano y conforme va avanzando y transcurriendo el día, lo utilizamos para un sinfín de cosas, desde recreación, como también como una herramienta que nos facilita nuestras actividades del día a día. El día de hoy, quiero compartir contigo 5 herramientas que utilizas diariamente con tu teléfono celular, las cuales cuentan con inteligencia artificial y tal vez no lo sabías. Primero que nada, antes de comenzar el video, me gustaría compartir contigo y aclarar qué es lo que entendemos como inteligencia artificial. Porque si bien la inteligencia artificial es un concepto que suena más y más cada día, quizás seas una persona que como yo, lo escucha todos los días pero no lo tiene claro qué es la inteligencia artificial o para qué sirve la inteligencia artificial. Con la finalidad de aclarar el término inteligencia artificial, me puse a buscar en internet algunas definiciones y te comparto la que más me gustó. Después de un rato de navegar en internet, me encontré con la siguiente definición. Inteligencia artificial es un conjunto de algoritmos planteados y diseñados con la finalidad de recrear la conducta y el comportamiento humano. Dicho en términos simples y coloquiales, lo que se está buscando es programar equipo de cómputo para que se comporte de una manera muy similar o igual a como lo haría una persona, un ser humano. Antes de continuar, quiero tomarme un minuto de tu tiempo para presentarme de manera adecuada. Yo soy Sergio, continuamente subo videos todos los martes. Hago el compromiso contigo de estar aquí para brindarte información valiosa que te puede servir. Te agradezco de todo corazón que estés aquí. Y si el contenido te gusta, te invito a que por favor te suscribas a mi canal, que es un proyecto personal que he realizado sin ánimos de lucro, simplemente porque es un hobby, porque es algo que me gusta y me apasiona el compartir contigo esta información. Bueno, ¿qué te parece si después de esta breve introducción comenzamos con el análisis? La primera herramienta, la primera herramienta de inteligencia artificial que muchas personas tenemos en nuestros hogares y que quizás no lo sabemos o no sabías que tenía inteligencia artificial, son todos aquellos parlantes o bocinas que tienen inteligencia, que son smart. Por ejemplo, está la Echo de Alexa, está la herramienta de asistente personal de Google, está también todo lo que tiene que ver con el HomePod de Apple, entre otros dispositivos. ¿Cómo funcionan estos equipos? Estos equipos están diseñados de tal manera que pueden utilizar un conjunto de herramientas de lenguaje las cuales le permiten interpretar todas las instrucciones que tú les das y también establecer cierta comunicación contigo, además de ejecutar tus instrucciones de manera precisa. Estos equipos, estas bocinas, se apoyan totalmente en algoritmos de inteligencia artificial. Y un estudio reciente dice que en Estados Unidos al menos el 25% de la población ya cuenta con una de estas bocinas. En tu caso, ¿tú ya tienes una? Déjamelo en los comentarios, por favor, para ir creando esta comunidad. Otro artículo que nos acompaña a todas partes son los smartphones. Los smartphones cuentan con diversos mecanismos de inteligencia artificial. Inclusive algo tan sencillo como el prender tu cámara y activar el modo retrato llama a funciones de inteligencia artificial que trae el dispositivo, sin mencionar los asistentes personales que traen, como por ejemplo son Siri y también el asistente de Google. Una plataforma que acaba de incluir inteligencia artificial es el correo electrónico. En el caso particular de Gmail lo podemos apreciar cada que abres un nuevo correo y estás por escribir. No sé si se han percatado de que ya tiene la función de autocompletar. Eso quiere decir que cuando estás escribiendo, lo que hace Gmail es que autocompleta. O sea, tú por ejemplo, haz un análisis de todo lo que tú escribes de manera cotidiana y si la inteligencia artificial detecta que tu manera de comunicarte es dar los buenos días, como por ejemplo, hola, muy buenos días, yo soy Sergio, me presento. Lo que hace esta herramienta es que te sugiere frases que van acorde a la forma en la que tú escribes y de esa manera hace que tu tiempo a la hora de redactar un correo electrónico sea más corto, sea más eficiente. Entonces esa es una herramienta que quizás no sabías que tiene inteligencia artificial. Claramente que si un correo de Gmail tiene inteligencia artificial, pues es claro que el buscador, el navegador Google también lo tiene. De hecho, si tú metes con una frase, te vas a dar cuenta que te lo autocompleta en base a tus búsquedas recientes, a las tendencias que hay ahorita y lo que crees que puede ser que estés buscando. En la parte de recomendaciones de producto, es otro nicho que también ha venido utilizando mucho la inteligencia artificial. Y yo creo que tú te has dado cuenta. Por ejemplo, traes tu celular y de repente, no sé, hace dos días viste una mochila y dijiste mochila en voz alta, incluso lo pensaste, te puedes dar cuenta de que en el teléfono te empiezan a aparecer un montón de mochilas, sugerencias, páginas que ven en este artículo, porque ellos saben dónde has estado, qué has dicho, con quién has estado, de qué platicaron. Entonces, eso hace que los algoritmos de inteligencia artificial te empiecen a recomendar productos que seguramente estás buscando con la finalidad de que realices una compra. Esta última parte de las recomendaciones a veces da hasta miedo porque tú vas pasando por un lugar y te empiezan a llegar un montón de recomendaciones. A veces ni te acuerdas que traes hambre y ves que ya te están diciendo qué vas a comer el día de hoy. Entonces, ¿qué piensan de esas recomendaciones? A mí en lo personal a veces sí me sirven y a veces me molesta que, no sé, un amigo me platicó que había instalado una cámara de seguridad en su casa y me empiezan a aparecer cámaras ahí en el teléfono, como si yo quisiera una cosa que no quiero. Entonces, eso, eso me llama la atención de este tipo de herramientas. Por otro lado, ¿alguien le ha pasado tener que recurrir a un chat haciendo una página web? A mí me sucedió hace poco. Una herramienta que se está conectando con chat y GPT, estos chatbots, ¿qué hacen estas herramientas? Por ejemplo, la compañía donde yo tengo contratado el seguro de mi carro reemplazó a la persona que te contestaba en el teléfono por un chatbot. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú marcas, te contesta una computadora y te empieza a decir una serie de cosas, como por ejemplo, ¿dónde estás? ¿Qué le pasó a tu carro? Y ya tiene una serie de respuestas predefinidas, las cuales vas diciéndote. Pero yo noté al menos que es mucho más efectivo el platicar con esta herramienta que el hablar con una persona, una llamada que antes me tardaba, no sé, 20 minutos. Ahora me demoró unas pocas preguntas y respuestas el poder recibir la atención vial que yo necesitaba. Entonces, palomita para este tipo de herramientas de asistencia al cliente. Para concluir el video, quiero mencionar otras dos cosas o otros dos lugares donde encontramos inteligencia artificial. La primera es en todos los instrumentos que se han inventado recientemente para hacer tu casa como casa inteligente. Que tienes la bocinita que acata tus instrucciones, le conectas las luces, le conectas la nevera, la estufa, absolutamente todo. Toda esa tecnología tiene algo de inteligencia artificial, inclusive la aspiradora. No sé si han visto que hay unas aspiradoras así redonditas. Que tú las sueltas y limpian todo el suelo, o sea, limpian todo el piso, la superficie, sin que tú les digas dónde está sucio. Ella solita hace el recorrido, sin estrellarse, sin hacer averías. Entonces eso también se maneja con inteligencia artificial. Otro que me encanta, sobre todo cuando estás viajando, la navegación por GPS. Las herramientas de mapas como puede ser Google Maps, Waze, inclusive Uber y las aplicaciones de comida, utilizan inteligencia artificial para poder determinar la mejor ruta que deben seguir para llegar contigo, recogerte, llevarte un producto, lo que sea. Entonces es algo cotidiano. Yo pienso que hay muchas personas que diariamente hacen uso de este tipo de tecnología. Bueno, voy a dejar este video hasta aquí. Esta ha sido mi reseña de tecnología que estamos usando diariamente y la cual contiene inteligencia artificial y que te puede servir. Como siempre les digo, mantente soñando activo y positivo. Por favor, suscríbete al canal. Nos vemos dentro de poco con un nuevo video. Hasta la próxima.